¡Hola Vespistas! El producto que habéis elegido vosotros esta semana es el Milagrito. Y ahora lo vamos a probar. Primera cosa, vamos a leer atentamente las instrucciones del fabricante. Aquí, en la parte delantera, nos dice que no soy corrosivo para tus objetos metálicos. Luego, vamos a ver, vamos a seguir las instrucciones aquí donde dice Talleres, Industria y Metales. Y dice, herramientas, suelo, motores, ropa de trabajo, añadir un tapón en un paño y aclarar abundantemente. Para suciedad difíciles de herramientas y piezas pequeñas, dejar actuar por inmersión, puro o disuelto al 50%. Ahora, atención, mucha atención. Si se aplica sobre aluminio, aclarar inmediatamente. Así que yo ya había preparado para hacer las dos pruebas. Uno sumergiendo las piezas y la otra simplemente pulverizándolo. Así que no lo vamos a emergir porque, como nos dice el fabricante, hay que aclararlo inmediatamente. No queremos más cárter negros. Así que vamos a hacer la prueba. Bueno, entonces, lo vamos a coger y le vamos a dar aquí en la suciedad más gorda que tiene este cárter. Y le vamos a dar abundantemente. La verdad que nos dice de aclarar inmediatamente, pero aquí la pieza tiene una capa muy gorda de grasa. Así que probablemente no va a pasar nada. Y donde no tiene grasa, le pasaré solo un poco. No lo dejaré mucho tiempo actuar. Y esta es una. Ahora, vamos a darle también a esta pieza. Y entonces, ya le hemos pasado abundantemente. Dámole otro poco a este. Ahora, vamos a darle con una espatulita por primero porque tiene una capa importante de suciedad. Y bueno, vemos que no llega a penetrar claramente para sacarlo todo solo. Bien, vamos a darle otro poquito. Vamos a ver qué pasa aquí. Bien, podemos ir a ver, por ejemplo, aquí. Es que de darle a mano no te lo quita nadie. Ahora le voy a dar un poco con un poco de gasolina porque no me queda otra. Si no le doy con gasolina, simplemente con la brocha. Vamos. Pero yo prefiero darle. Me parece que estamos siempre en las mismas. Es que hay que darle. Como con la gasolina. Claro. Vamos a ver. Ahora, vamos a hacer la prueba en esta pieza. Aquí le hemos dado solo el milagrito. Aquí. Ok. Ahora voy a coger un trapo y vamos a ver qué pasa. Ay. Vamos al día. Nada. Esto no hace absolutamente nada. Bueno, un poco hace, pero. Un poco hace, pero nada. Tengo que pasar otra vez. No. Nada. Utilizando solo esto, nada. Vamos a ver, por ejemplo, en esta zona. Es que siempre hay que darle con, siempre hay que darle con la gasolina. Hay poco que hacer. Bueno. Conclusión. Como nos ha comentado un amigo en la página de Facebook, para los milagros al URSS. Así que, nada. Milagros no hace ningún producto. Siempre hay que frotar a mano. Algún producto más, algún producto menos disuelve la grasa. Pero siempre hay que frotarlo a mano o utilizar máquinas industriales, ultrasonidos y esta cosa aquí. Pero, seguirnos porque la próxima semana vamos a preparar otro producto nuevo para vosotros. Chao.